Hoy mismo la Super 7 Hoy mismo la Super 7 Bien, estamos de vuelta hoy mismo la Super 7 Color Visión, Canal 9, la 107.7 La Super 7, tenemos el placer de compartir esta mañana con Milton Morrison, que es el administrador general de la distribuidora del Sur, Edesur. Buenos días, bienvenido. Bueno, muy buenos días Dani, Oscar, Don Freddy y todo el equipo que nos acompaña. Gracias por la invitación. Ingeniero, mire, vamos a comenzar esta conversación hablándonos un poco de cómo se maneja la distribuidora Edesur frente a las dificultades que ahora se puso de manifiesto con lo que ocurrió con una subestación de la distribuidora del Este, con los equipos, los materiales que demanda la empresa eléctrica. ¿Cómo se está manejando eso? Sí, bueno, mira lo primero que hay que señalar Dani, es que desde que llegó este gobierno, el presidente Luis Abinader, la relación entre las empresas distribuidoras de norte de Sur y de este es excelente nosotros ante la situación que tuvo, tuvimos con el huracán Fiona en la región Este, una de las primeras medidas que tomamos desde Edesur fue acompañar, ofreciéndole brigadas, equipos técnicos y demás para que Ede Este, junto con ese apoyo modesto que brindó Edesur, pudiese enfrentar esa situación. Con respecto a esa subestación que en días pasados ustedes vieron afectó gran parte, no sólo de los circuitos de Edesur, sino también nos sacó bastante circuitos de Edesur. Nosotros hasta tanto se colocara el nuevo transformador o se habilitar el nuevo transformador el viernes pasado, nosotros trasvasamos alrededor de 10 megavatios para poder suplir a los clientes de Edesur, es decir, que energía de Edesur vino durante varios días a servir a clientes de Edesur, es decir, la relación es muy buena y qué bueno que sea así, porque al final de cuentas, aunque somos tres empresas, pero es un mismo sistema eléctrico, entonces nosotros le apoyamos en esa circunstancia y sé que tanto ellos como Edesur, ante una situación que nosotros tengamos en Edesur, también va a existir esa colaboración. ¿Y dónde el ciclón afectó a Edesur? No, en el caso de Fiona no, nosotros no fuimos afectados, como ustedes saben, fue sobre todo la región este y el noroeste, por decirlo así, pero en el caso de Edesur no, nosotros el mismo fue de soporte para cualquier cosa que necesitaran nuestras empresas. Pero ingeniero, está resuelto el tema del suministro, bueno, porque se conoce y el propio presidente lo planteó que a la llegada del gobierno se compraban y no se reportaban o había un stop supuestamente que no apareció, lo que le quiero preguntar es si hay ya una mecánica establecida para que equipos eléctricos que son demandados por la distribuidora o en el sector por parte del gobierno está resuelto ese tema si no hay déficit, no hay dificultad ahora con eso. Mira, la realidad es que no es algo nuevo. El que conoce un poco la historia en la distribuidora, el tema de los materiales para suplir a los clientes es un tema que siempre ha habido un déficit, unas limitaciones reales. En el caso nuestro y debo decirle muy claro todavía existen esas dificultades es más, y yo voy a decir algo si bien es cierto que la ley 340 de compra y contrataciones es necesaria la necesitamos para poder generar procesos con resultados competitivos transparentes, etcétera, etcétera en el caso de las empresas distribuidoras eso es bien complicado y yo te lo digo por lo siguiente las empresas distribuidoras son empresas de servicio si a mí y como Edesur se avería X cantidad de transformadores por una situación someterse a los procesos de la misma ley de compra se hacen muy lentos las decisiones para ponerle un caso miren, nosotros recientemente tenemos una situación con el cable eléctrico que se utiliza para instalar los medidores ustedes pueden creer que esos procesos de compra que ustedes saben muy bien que duran meses pueden sufrir en el proceso que los suplidores que presentan las ofertas no cumplan con las especificaciones técnicas por eso se te cae un proceso o porque un suplidor venga y objete la participación de otro se te retrasa otro proceso sin embargo los clientes son los afectados porque no tenemos un material crítico básico para darles respuesta si esto fuera la lógica del sector privado cualquier empresa privada ante la necesidad que tienen sus clientes sale al mercado y compra el primer cable que encuentre pero es que así debe operar así que debe operar la sede debería por eso te digo Oscar así debe operar por eso te estoy diciendo y hago una confesión muy pública luego de vivir esa realidad en carne propia que una empresa distribuidora sobre la base de la lógica de los procesos de compra y contrataciones es difícil darle una respuesta oportuna al cliente con esto no estoy diciendo que para que no se me vaya a acusar que yo estoy diciendo que no quiero la ley de compra sino que hay que buscar mecanismos para que empresas estatales puedan dar una respuesta oportuna y eficiente a sus clientes cuando necesitan un servicio o un producto determinado esa es la realidad mire Milton una cosa hace un tiempo un día de año hubo un escarceo porque se produjeron unos aumentos en la factura eléctrica que se revirtieron el gobierno lo revirtió porque hubo unas quejas que planteaban que era desproporcionado el aumento y en el momento no se podía sostener sin embargo eso fue de boca nada más la gente no recibe todavía el supuesto la supuesta devolución de los montos cobrados con los aumentos establecidos en su momento por la superintendencia ¿qué ha pasado ahí? si mira Oscar realmente lo que planteó el presidente y lo ejecutó la superintendencia de electricidad anterior al superintendente que tenemos ahora ellos revirtieron y mandaron a las empresas distribuidoras así lo dice la resolución mandaron a que cobraran refacturaran a lo que era la tarifa eléctrica anterior a la que había aumentado pero se habían producido tres aumentos trimestrales de la factura eléctrica pero la resolución no decía que te fuera al primero que estaba allá eso es bueno aclararlo en el caso de Desur y me consta de las otras distribuidoras se hizo la refacturación nosotros yo invito a los clientes nuestros que en agosto les llegó una factura pueden darse cuenta que debajo dice un monto que se le acredita que se le devuelve ahora que sucede déjenme decirle algo y que bueno Oscar que tu traes ese tema hay una realidad yo siempre lo he dicho y hay una confusión también desde que usted no sabemos que era usted que venía para acá a mi me dijeron 12 whatsapps para que le preguntara por eso no allá voy hasta allá voy lo que yo siempre he dicho una cosa que los amigos televidentes y los clientes deben saber las empresas distribuidoras no suben ni bajan tarifas eléctricas las empresas distribuidoras no tienen que ver con el aumento o la bajada de la tarifa eléctrica las empresas distribuidoras acatan lo que la superintendencia de electricidad que es el órgano regulador decide que debe ser la tarifa y voy más lejos tampoco consultan a las empresas distribuidoras para saber cuál es el nivel de tarifa que opinan las empresas distribuidoras que debería cobrarse entonces nosotros lo único que hacemos es aplicar esa tarifa multiplicarla por el consumo y eso es un resultado que la factura entonces que ha sucedido hay una realidad y aquí yo voy a hacer un llamado a conciencia oigan esto al liderazgo nacional a la prensa nacional y eso debemos ser cuidadosos porque hay una tendencia ahora mismo ante los que sabemos que el aumento que ha tenido la factura eléctrica una combinación de varios factores de los clientes pero en el mundo entero se han producido estas altas de tarifa entonces parecería como que es algo propio no es un tema de este gobierno ahora mismo en Europa y ustedes lo saben bien en Italia en España en Inglaterra en los mismos Estados Unidos en Cuba destituyeron al ministro de Energía y Minas por eso en estos días en Costa Rica en Panamá en todos los sitios hay una en Puerto Rico oigan esto hay una situación incómoda por esto que es lo que ha pasado miren este gobierno y yo lo digo de manera responsable el presidente Luis Sabinader ha sido un gobierno que contrario a lo que quieren decir mucho de que se han manejado de manera no eficiente las empresas distribuidoras yo digo todo lo contrario porque es muy fácil tú ser un buen capitán cuando la mar está tranquila pero cuando hay turbulencia y es que tú te das cuenta quienes son buenos capitanes nosotros hemos manejado una situación eléctrica difícil oye esto Oscar los gobiernos pasados llegaron a comprar el carbón el carbón que se utiliza para Punta Catalina que genera el 35% de la generación de este país para que ustedes tengan una idea cuando nosotros llegamos alrededor de entre 50 a 60 dólares la tonelada al mes pasado el carbón está a 345 dólares la tonelada este gobierno en los últimos dos años ha tenido que manejar los precios más altos históricos del gas natural que también tenemos el parque de casi un 30% y pico con gas natural oigan esto todos los gobiernos pasados se pasaron comprando entre 2 y 3 dólares el millón de BTU nosotros el mes pasado estamos comprando a 8.7 dólares el millón de BTU que es lo que yo estoy diciendo que ese impacto del aumento de los combustibles genera un aumento en el precio de compra las empresas distribuidoras se nos ha incrementado el déficit que muchos teóricos lo voy a decir así que me cuse muchos teóricos en una computadora y hablando dicen no porque eso es déficit de las empresas distribuidoras no, no, no el aumento de los costos de los combustibles genera un déficit por compra de energía que representa casi el 50% de lo que es el déficit de las empresas distribuidoras y eso no tiene que ver con gerencia ni eficiencia eso tiene que ver con los mercados internacionales el carbón y el gas natural representan alrededor del 70 al 75% de toda la generación de energía del país entonces que es lo que está pasando para que ustedes vean precio promedio de compra que tiene la distribuidora alrededor de 9 pesos y pico el kilovatio hora precio promedio de venta alrededor de 9 pesos y pico que es lo que estamos diciendo que las empresas distribuidoras estamos en lo comido por lo servido hemos tenido que pagar todo eso a los generadores de electricidad porque yo hablo muy claro y yo pongo eso y tenemos que pagarle a tiempo y que bueno que en este gobierno no hay atraso ustedes saben que antes yo estaba yo era vicepresidente ejecutivo de la asociación de industria eléctrica estaba del otro lado y yo venía mucho de estos programas aquí mismo a hablar de la deuda que se yo cuantos millones bueno por un logro de este gobierno que es un gobierno el gobierno del presidente Luis Abinader un gobierno de buena paga reconozca reconozca que llegaron sin deuda reconozca que llegaron ustedes sin deudas no no había un poquito la operativa la operativa la vieja se había saldado reconozcalo si si pero te voy a decir si era un mecanismo para saldar pero te voy a decir algo eso se venía arrastrando desde hace mucho tiempo y yo no voy a entrar en detalle en como se resolvió eso porque yo si fui parte protagonista de cosas que se hicieron allá reclamando y fui parte de esos procesos pero ahora lo bueno es que en dos años se ha mantenido entonces que es lo que le quiero dejar dicho si Dani mire perdone usted ha planteado un tema sumamente difícil hace poco en una conferencia de Moisés Naín a propósito del 81 aniversario del banco de reservas que lo invitó hablaba justamente de eso de el gran reto para el mundo para la humanidad hoy que es como pagar el precio real de la energía como vamos a vivir en medio de lo que se está produciendo en el mundo yo le pregunto el presidente estableció unos topes para el tema de los combustibles para los ajustes que se hacen en virtud de lo que establece la ley cada semana pero con el asunto de la energía el presidente dispuso como Oscar citaba revisar el asunto de la tarifa y yo le quiero preguntar hasta donde se puede llegar digamos hasta donde aguantar para que no se vaya a la llamada sincerización del precio de la energía eléctrica y mire obviamente no estamos en condiciones para poder traspasar el costo real de la energía al cliente y el presidente ahí puso el oído en el pueblo y se dio cuenta en ese momento y paró ese mandato que le indicaba el pacto eléctrico de que tenía que hacerse un desmonte del subsidio a la tarifa eso en este momento el pueblo no lo soporta pero déjenme decirle algo a pesar de ese desmonte del subsidio que se hizo el gobierno está subsidiando gran parte de lo que significa el costo real de la energía fíjense que ya le dije para que ustedes tengan una idea respecto al año antes del COVID al año 2019 ustedes saben los precios medios de compra de energía de los generadores cuánto han variado 41% nosotros estamos pagando 41% más caro que lo que hace dos años y pico antes de nosotros llegar al gobierno estamos pagando entonces qué significa eso y Dani qué bueno que tú traes eso ahora mismo no estamos en condiciones por eso el presidente mandó a parar eso y como el pacto dice que el desmonte debe hacerse hasta el 2026 lo sensato ahora es dos cosas una pedirle al gobierno que baje de golpe esa tarifa sería incrementar el déficit incrementar el déficit entonces muchas personas en vez de verlo como un subsidio que está dando el gobierno lo ven como una ineficiencia gerencial del gobierno entonces tenemos que definir una de dos o ayudamos al pueblo y tú entiendes que hay una ayuda a través de un subsidio o tú dices que hay una ineficiencia que no es real entonces al final de cuenta Dani lo que te quiero dejar dicho no lo que tenemos que hacer es lo siguiente los clientes tenemos que entender el tiempo que estamos viviendo es tiempo de eficiencia es tiempo de ahorro en el sur dominicano hemos estado haciendo ese llamado a las conciencias señores lo que tenemos que modificar es el patrón de consumo si usted tiene un aire acondicionado modifique los patrones de ese consumo porque el costo de la energía no es un tema de República Dominicana es el mundo y con esta situación que tenemos de Rusia Ucrania de las posibles amenazas de nuevos conflictos bélicos las cosas se van a complicar entonces yo quiero ser sensato y objetivo y decirle a la gente claramente más que esperar una disminución hagamos nosotros nuestra parte seamos mucho más eficientes para que tengamos control de nuestra factura Ingeniero el alumbrado público el alumbrado eléctrico de las avenidas de las calles ahorita hablábamos de la delincuencia eso es un caldo de cultivo la nocturnidad la oscuridad es que no hay suficientes bombillas para alumbrar por ejemplo la avenida Luperón el que se mete a la Luperón a las 9 de la noche no sabe para donde va no solamente la Luperón sino otras avenidas y calles de aquí de nuestro país es que no hay en stock suficiente bombilla o es una manera de economizar energía de ustedes en el sur no mire eso es ese otro tema y que bueno que salen esa pregunta porque permiten aclarar mire que lo que sucede el alumbrado público de acuerdo a la ley de municipios municipal es una responsabilidad de las alcaldías son las alcaldías las que tienen que hacer la instalación del alumbrado público porque las empresas distribuidoras ellas le pagan el 3% de las recaudaciones que nosotros hacemos en el territorio se lo pagamos a la alcaldía y tiene que haber una compensación entre la energía consumida con el alumbrado público como compensación y lo que nosotros le pagamos entonces hay ayuntamientos o alcaldías más bien dicho que tienen una relación positiva que nosotros tenemos que pagarle millones de pesos o cientos de miles de pesos de manera mensual por el tema del uso del territorio en la facturación y ellos deben hacer eso en el caso por ejemplo del distrito nacional es positivo nosotros le pagamos entre 20 y 25 millones de pesos mensuales como es de sur por el tema del 3% y deberían hacer eso ahora que sucede como nosotros sabemos que las alcaldías los ayuntamientos tienen presupuestos muy limitados entonces las empresas distribuidoras colaboran en eso e instalan las luminarias entonces como nosotros obviamente también tenemos las limitaciones que le dije mire para que ustedes tengan una idea del impacto que tuvo la situación post COVID el año pasado se hicieron unas licitaciones públicas en las empresas distribuidoras que hoy en día todavía los materiales no han llegado para que ustedes tengan una idea y eso hay mucho de eso de las luminarias entonces que estamos haciendo nosotros nosotros iluminamos la 30 de mayo en combinación ahí con la misma alcaldía vamos eso de la Luperón lo voy a mandar a observar en el día de hoy para si tenemos también colaborar pero quería señalar eso que no es una responsabilidad única de las empresas distribuidoras sino que las alcaldías juegan un papel fundamental y nosotros como empresa que colabora por la seguridad ciudadana y demás entonces instalamos las lámparas que tenemos pero quería explicar eso para que se entiera la relación ¿cuál es su parecer sobre las instalaciones de barcazas como generadores de energía tanto las que están aquí como las que se pretende instalar en Azoa? bueno la opinión mía no solo de las barcazas sino en términos generales de la generación es la siguiente nosotros tenemos una demanda que crece todos los años nosotros esa demanda tenemos que tenerle una oferta de generación que no nos lleve a niveles de déficit de generación y produzcan apagón e interrupción entonces yo al igual que el gobierno y como lo han señalado diversas autoridades y el mismo presidente de la república este gobierno está empecinado en darle respuestas rápidas a lo que es la solución al tema de la generación ahora ya las interioridades de una u otra cosa pueden haber diferencia ahora yo obviamente estoy de acuerdo de que el gobierno tiene que dar un paso adelante e instalar el tema de la generación suficiente para que no hayan apagones y esa generación tiene que venir ya sea por la vía que sea y con el combustible que sea porque al final de cuentas el cliente lo que quiere es electricidad y energía él no está viendo con qué me están produciendo la electricidad él lo que quiere es poder tener un desarrollo continuo yo antes de irme yo quiero brevemente dejar sobre la mesa un tema miren nosotros y yo como profesional y administrador de de sur no les miento me siento a veces incómodo porque uno vive en el día a día resolviendo problemas que se vienen arrastrando durante años yo les digo a ustedes que hay un compromiso en este gobierno del presidente Luis Abinader y ahora con la designación de la vicepresidenta Raquel Peña frente al gabinete eléctrico de darle una respuesta real al problema eléctrico en la República Dominicana y yo les aseguro que lo que queda de este gobierno más el próximo gobierno del presidente Luis Abinader ese tema va a quedar resuelto va a quedar resuelto País Posible ya está en campaña País Posible ya está en campaña bueno nosotros fuimos el primer partido que dijimos que íbamos a acompañar al presidente hasta que la constitución se lo permite y como la constitución le permite eso nosotros estamos en la elección ya yo arranqué hace tiempo Milton muchas gracias por acompañarnos mucho éxito Milton Morgison administrador de Edesur a ustedes nos despedimos de Colorvisión mañana estamos de vuelta por Colorvisión Canal 9 en hoy mismo la Super 7 nosotros continuamos hasta las 11 de la mañana